Vamos a desarrollar la universidad Unidad 2, administración de procesos El tema 3, estado de un proceso Como ya hemos estado indicando, el microprocesador utiliza para ejecutar las órdenes del sistema operativo una serie de instrucciones Que vienen a ser pseudocódigos a través del cual el microprocesador puede recibir una orden Y ejecutarla de acuerdo a las instrucciones que va recibiendo Y estas instrucciones se van a ir alojando a la memoria principal Para que a medida que se vayan necesitando ejecutar Se puedan ir haciendo para que se desarrolle el proceso solicitado por los usuarios Los programas que nosotros utilizamos Llámese programas como el Office U otros programas que ustedes se imaginen Van a utilizar estas instrucciones Para que sean ejecutados por el sistema operativo Y este sistema operativo va a crear un proceso Para que se le asignen los recursos Y sean ejecutados en el microprocesador Por las instrucciones que el microprocesador posee Pero sin embargo Nuestros sistemas operativos modernos No solamente trabajan con una aplicación Sino trabajan con varias aplicaciones Y esto requiere de un entorno multiprogramación Es decir Que el sistema operativo sea capaz de ejecutar varios programas En la misma memoria De manera independiente Pero de manera simultánea Este sistema operativo Va a generar La asignación de los recursos necesarios Y va a ir intercalando la asignación Del microprocesador Entre los diferentes procesos Pero hoy en día Contamos con microprocesadores Que son capaces De poder ejecutar Varios procesos En núcleos independientes Y este sistema operativo moderno Debe ser capaz De asignar A cada aplicación Los CPUs Necesarios Para que pueda ejecutarse Sin mayores inconvenientes Vamos a ir viendo Lo que vienen a ser los modelos de estados O también llamados Modelos de asignación De memoria Uno de los modelos más utilizados Se denomina FIFO Que son las iniciales First Input First Output Es decir El primero en ingresar Es el primero en salir Esto que significa Que a medida que nosotros vamos ingresando a la memoria Nosotros vamos a ir ocupando Estos espacios De localidades Vamos a ir En cada dirección de memoria Vamos a ir asignando datos Vamos a ir almacenando datos Y estos datos almacenados Van a generar un proceso A medida que nosotros vamos llenando la memoria Van a haber datos Que han ingresado primero Y van a haber datos Que han ingresado En tiempos después Cuando nosotros querramos recuperar este dato Con este modelo de estado Llamado FIFO El primero que ingresó Es el primero que va a salir Esto Va a acelerar En algunos casos Los procesos Y va a permitir que Cuando se ejecute el proceso Se haga uso De los datos Conforme han ido ingresando A la memoria Otro modelo Que se utiliza Es el modelo De dos estados Este modelo Va a establecer Que si un determinado proceso Está ejecutándose Puede abrirse O pueda disponerse De los recursos necesarios Para que otro proceso Se ejecute Pero No se van a ejecutar Los dos al mismo tiempo Para que uno se ejecute El otro se inhabilita Momentáneamente Y cuando Quiero utilizar El otro proceso O el otro programa El que Activo Se puede procesar Y el que Dejo de usar Automáticamente Pasa a un estado De no ejecución De tal manera Que libera Los recursos Del sistema Y va a permitir Mayor Celeridad En el proceso Del computador Pero esto Nos puede llevar A un determinado Problem Que pasa Si quiero abrir Más de dos Aplicaciones A la vez Muchos de nosotros Cuando usamos Un equipo informático Es decir Una computadora Abrimos varias Aplicaciones Al mismo tiempo Más de dos Muchas veces O en la gran mayoría De los casos Más de dos Este sistema O este modelo De estado No podría ser Utilizado En una aplicación Así No podríamos Usar tres Aplicaciones Al mismo tiempo Solamente Podríamos Usar dos Uno que está En ejecución Y el otro Que pasa De un estado De ejecución A un estado De no ejecución Pero No se Harán uso De los recursos De manera Simultánea Primero uno Luego el otro Cuando quiero Usar el Proceso dos El proceso uno Se activa Cuando quiero usar el uno El dos Se activa Pero no pueden estar Activados los dos Al mismo tiempo Significa entonces Que un modelo De este De este tipo Tiene una entrada Tiene Dos estados Uno de no ejecución Otro de ejecución Mientras uno Está en proceso Se va Expandiendo Se va Ejecutando Y cuando el otro Está en un proceso De no ejecución Entró en un En una etapa De pausa Acabo con un proceso Y me muestra El resultado Que yo deseo Una vez que se acabó Con ese proceso El que estuvo Haciendo pausa Pasa de un estado De pausa A un estado Llamado Expandir Donde se va a ejecutar Dicha La aplicación Este modelo Como ya hemos Dicho No permite Que los dos Procesos Se vayan Ejecutando Al mismo tiempo Solamente Se activa Uno de los dos Entonces la pregunta Que nos podemos hacer Es la siguiente Y que pasa Si estaba En pleno proceso Y pasé Del proceso Uno Al proceso Dos Active El proceso Dos Que pasa Con el proceso Uno Todos los datos Que estaban En espera En cola De atención De ese proceso Se detienen Se eliminan Que cosa Sucede Con esos Con esos datos Que están siendo Procesados Simplemente Se ponen En una etapa De pausa Y esperan Su turno De ejecución ¿Y qué pasa Con el puntero? El puntero Que es el que va Indicando el estado Va a ir Procesando Esta información Y va a Interrumpir El proceso Y lo va a poner En un estado De espera Cuando este proceso Que estoy haciendo En la aplicación Uno Termine O se abandone El sistema Automáticamente Lo va a liberar De los recursos Que está Consumiendo Bueno Entonces Este proceso Funciona De la siguiente manera Entonces Entra Un Proceso Está Haciendo La cola Ese proceso Puede tener Dos opciones O ejecutarse O estar En pausa Si está Ejecutándose Es decir Si está En estado Expandido Entonces Va a mostrar Un resultado A la salida Y si está En pausa Porque pueden haber Dos procesos Simultáneos Los datos Están En la cola De entrada Es decir Están Esperando Su turno De atención Cuando El proceso Dos Que estaba En pausa Se pone Activo El rol Se invierte El proceso Dos Se expande Es decir Se ejecuta Y el proceso Uno Entra En etapa De pausa Los datos Del proceso Dos Van pasando Por la cola Para ser ejecutados Y Los datos Del proceso Uno Que ahora Está en pausa Están en la cola No Ingresan Al microprocesador Esto tiene Una ventaja Que me libera Los recursos Como ya dijimos Tienen una desventaja Que pasa Si uso Más de una aplicación A la vez Va a generar Un cuello De botella En la entrada Que va a ser Complicado De resolver Otro modelo Que se utiliza Es un Modelo Denominado Modelo De cinco Estados Este modelo De cinco Estados Está basado En lo que se denomina El turno Rotatorio Para el proceso Que no se están Ejecutando Esto que quiere decir Que Solamente Opera Uno de los procesos Pero Los otros procesos Están En la cola De entrada Listos Para cuando Sean activados Comiencen a ingresar Al procesador Y en ese momento No se hacen uso De los dispositivos De entrada Y salida Porque el proceso Está en pausa Además Este modelo Bloquea Los procesos Que no están Siendo Utilizados Que no van a Proseguir Y Divide El estado De no ejecución En dos Estados El estado Listo Que está Próximo A ser Utilizado Y el estado Bloqueado Que está En espera De un nuevo Proceso Y además Se agrega un estado Que se llama El estado Nuevo Y el estado Terminado Entonces Básicamente Un sistema De cinco estados Se desarrolla De la siguiente manera Ingresa Un nuevo Proceso Ese proceso Si está Activo Pasa Al estado Listo Una vez Que está Listo Comienza A ejecutarse A asignarse Los recursos Y una vez Que se asignan Los recursos Comienza A ejecutarse Dicho Proceso Y Producto De esa Ejecución Se Obtiene Un resultado Ahí tenemos Cuatro Etapas Pero ¿Qué sucede Si en vez De abrir Una sola Aplicación Abro Dos Entonces Se agrega El quinto Estado Una de las Aplicaciones Va a estar En estado De bloqueado Hasta que Se liberen Los recursos Necesarios Y pase Del estado De bloqueado Al estado Listo De tal manera Que va siguiendo El proceso Como ya vimos Hace un momento Una vez Que está Listo Se asignan Los recursos Los recursos Necesarios Para que Este proceso Dos Que estaba Bloqueado Pasa Al estado Listo Se ejecute Y una vez Que se ejecuta Se termina El proceso Y se prepara El sistema Operativo A recibir Un nuevo Proceso Más Este es el Modelo De los Cinco Estados El estado De ejecución Como ya hemos Dicho Entonces Viene a ser El proceso De ejecución De una Determinada Aplicación El estado De listo Viene a ser Cuando lo que yo Voy a ejecutar Ya tiene los Recursos Necesarios Ya está Planificado Ya está Dispuesto Todos los Recursos Para su Ejecución El estado Bloqueado Como ya Indicamos Es el Estado Donde El proceso No se puede Ejecutar Y está En espera Para que Sucedan Ciertas Cosas Para que se Le asigne Los recursos Y pase Al estado De listo Además Este proceso El modelo De siete Estados Tenemos Vamos a hablar Ahora del modelo De siete Estados El modelo De siete Estados Es similar A lo que Hemos Visto En el El caso Anterior Pero Con la Única Diferencia Que a los Estados Anteriores Mencionados Se le Agrega Dos Estados Más Estos Dos Estados Van a ser Muy Útiles Para tener Un mejor Control Una mejor Gestión De un Proceso Dentro Del microprocesador Tenemos Un estado Que se llama Listo Y suspendido Este estado Listo Y suspendido Es el que va a permitir No solamente Usar la memoria Principal Sino también Utilizar La memoria Secundaria Y hacer uso De ambas Memorias Cuando sea Necesario Luego tenemos El estado De bloqueado Y suspendido Este estado De bloqueado Y suspendido Hace uso No de la memoria RAM Sino del disco Duro Para Esperar Un determinado Suceso Para que El proceso Que está Bloqueado Pase A un estado Listo Por lo tanto Básicamente El sistema Funciona así Cuando ingreso Un nuevo proceso Cuando ingreso Un nuevo proceso Tengo dos opciones Que esté listo O que esté bloqueado Cuando va a estar listo Cuando todos los recursos Están libres Dentro del sistema Y cuando está bloqueado Cuando hay un proceso En marcha Una vez que ya Se definió el estado Pasa Pasa ahora Al estado De ejecución Luego al estado De Terminado Y el proceso Acaba Pero cuando nosotros Estamos en proceso De suspensión O bloqueado Este proceso De suspensión Y bloqueado Tiene dos estados Primer estado Que esté alojado En la memoria secundaria Segundo Que esté Alojado En el disco Propiamente dicho Entonces Los que están Alojados En la memoria secundaria Son los procesos Que están próximos A ser Pasados Al estado De listos Y los que están En proceso De bloqueado En disco Son los que van A pasar A la memoria secundaria De tal manera Que podemos Ejecutar Más de un proceso A la vez Pero esto Va a consumir Como es obvio Más recursos Del sistema Entonces Vamos a ir Describiendo Algunos De los elementos Que forman Parte De este Modelo De siete Este modelo De siete Estados Primero Vamos a observar El proceso De creación Que es cuando Nosotros Abrimos Una determinada Aplicación Luego Está El estado De admitir Que va a permitir Que un proceso O un grupo De procesos Puede ejecutarse Luego viene El estado De expandir A través Del cual Se asignan Los recursos Necesarios A dicho proceso Para que Se ejecuten Luego viene El estado De eliminación Cuando ya El proceso Concluyó Ya no se Se va a seguir Usando ese proceso Entonces se elimina Y luego Tenemos el estado De salir Cuando ya Finalizó La La ejecución Y tenemos El estado Fin de plazo Que es el que va A establecer Un tiempo Establecido Por el sistema Operativo Donde Podemos Todavía Pasar Del estado De bloqueado Al estado De eliminar Porque Si el sistema Operativo Encuentra Que un proceso Tarda mucho Tiempo En su ejecución Obviamente Lo que va a hacer Ya es bloquearlo Y luego Eliminar Y luego Tenemos el estado Suspender Que es el que va a llevar El proceso Al disco duro Y va a mantener En el disco duro El proceso Bloqueado Para que sea Activado Cuando el proceso En ejecución Concluya